Mi corazón a mi hermano, así te cantamos Dios Te adoramos Oh, grandísimo Señor, oh, grandísimo Señor, Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor, Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor, Jehová Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al Hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos creándome Mi Jesús con su gran poder A los ciegos lo hace ver Señor Dios mío Ay Dios, nuestras alabanzas Dios Justamente con los sonidos de Jesús Queridos papas Yo era ciego como el Padre Yo era ciego como el Padre Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo era ciego como el Padre 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 Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran poder ¡Gracias! 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 Mi pastor derramó lágrimas por verme que estoy tirado en la cama Testigo, muchachos que me tiraron en la cama Toda mi familia Y gracias a los hermanos que me apoyaron en oración Por eso hermano, os agradecido Señor Jesús No porque tengo problemas, no hermano, yo no tengo problemas Al contrario, estoy agradecido con papá Dios Porque yo ya no oportunidad, chuey Yo ya otra vida más Lo ven en esa cicatriz que tengo en la cara, hermano Es porque fue el accidente y el ojo Allí por la cadera, Zacapuna El 18 de febrero iba a un culto en su luz Pero ya no llegué, hermano Te adoramos, Señor ¡Gracias! 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 Marchando con Cristo yo voy a caminar Profundo los mares, temor no tendré Cristo me ha llamado, oh la bendita Te voy para siempre, porque yo andaré Cristo me ha llamado, oh la bendita Te voy para siempre, porque yo andaré Tu hirio de hambre, también desloqué Podrán separarme del amor interior Y he terminado la buena batalla Corona la espera, con Cristo el Señor Y he terminado la buena batalla Corona la espera, con Cristo el Señor El ácido fiel, el ácido fiel, el ácido bueno Señor Y he terminado la buena batalla Buscando en tierra, también huracán No encuentro por donde, nuestra barca clara Que la voz del Pablo cruzando y tierra En la voz del Pablo cruzando y tierra Oye, el ácido fiel, 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 el ácido f Buena batalla, corona de espera, con Cristo el Señor. Bien terminado, la buena batalla, corona de espera, con Cristo el Señor. Señor, así te cantamos, justamente. Con el orgullo de aquí, para ti ser una. Con el orgullo de aquí, para ti ser una. Dios bendiga a los amigos, los que están viendo a través de Franklin TV, a los hermanos que están en Estados Unidos. Dios le bendiga, la familia Sarat, el hermano Luciano Sarat y a Queyo y a Cheyo. Estos son los patrocinadores de este evento, hermano, amén. Y todos nuestros colaboradores, hermano, Dios les bendiga. ¿Cuánto quieren cantar todavía? A ver, hermano, ¿cuánto quieren cantar todavía? Vamos a entonar el canto Que hemos grabado con ella En el volumen 2 de los ojitos de Jesús Vamos a cantar un hermoso canto Prometí aceptar Gente con gozo, diga Desafiar todo de mí Entregarme de llena su obra Porque en ella encontré salvación Él se puede mejorar más hermano Quiero escuchar la voz Prometí a mí Y diré lo más fuerte Desafiar Entregarme de llena Porque en ella encontré salvación ы Juntos, derrot Tema Bien Bien Aplántanle con gozo del señor Puso sus palmas Por Con alegría Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda mi intención Llegarme de llena tu palabra Porque en ella encontré Me propongo servir de comida Utilizar en tus manos, Señor Hazme fiel y valiente en las luchas No permitas que caiga en el ojo Amigos y amigas Tú que nos veas Tú que nos vas a escuchar A la gente se levanta Acércate a los pies de Cristo Él nos está esperando No permitas que caiga en el ojo Si en verdad la pudimos ¡Ay, amigo! ¡Dios mío! Pecadores, si tú quieres ¡Dios mío! 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 Amén 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 Dios todavía, ojo yo, en esta hermosa noche, hermano, ya que llevamos cuatro años de luchas y pruebas y gracias a los hermanos en diferentes lugares que nos han tomado en cuenta, hermano, no somos buenos, hermano, y no estamos, no estamos haciendo por orgullo, sino que solo por la voluntad de nuestro papá Dios, amén. Ya que una hermana nos está comentando hace rato, desde la cumbre, Santa Bárbara, Huahuetenango, hermano Juan, deseo muchas bendiciones en sus vidas y a los orgullos de Jesús, Dios, chau, hermana, gracias, hermana. Vamos a entonar el último canto, hermano, para despedirnos, ya que nuestro horario a las nueve de la noche. Vamos a entonar el siguiente, el último canto. No me dejes, no me olvides. Viernos, salvador, muchas gozan sus mercedes, oye a mí, clamor. Así, sentadito, hermano, quiero que uses sus palmas. Te adoramos, Jesús, que te adoramos. No me dejes, no me olvides. No me dejes, no me olvides. No, no me olvides. No, no me olvides. No, 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 no. No, 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 no. Si, sentadito, hermano, amén. No me dejes, no me olvides No me olvides, 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 no me olvides 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 No me olvides